El cuento se llama El monstruo rosa. Antes de nacer ya era diferente a los demás. Él era rosa y los demás eran blancos. Monstruo rosa era grande y los demás eran chiquitos. Siempre estaba con una sonrisa, pero a los demás el pico se lo impedía. Vivían en un lugar donde todo era de color blanco. Los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Cuando jugaban a las escondidas, Monstruo rosa siempre perdía. Al llegar la noche, iban todos a sus casas a dormir. Pero Monstruo rosa en su casa no entraba, así que dormía abrazado a ella. Hasta que un día se animó a buscar otro lugar y Monstruo rosa un viaje comenzó. Dejó la gran nube blanca, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás. Monstruo rosa cruzó montañas en bicicleta. Atravesó el mar en un barco de papel. Pasaron muchos días y muchas noches, muchos días y muchas noches. Donde sí salía el sol. A veces llovía. Y también otras veces... ¡Se veía el arco iris! Conoció nuevas personas y todas eran diferentes. El bicho pelota, en lugar de andar, rodaba sin parar. Pájaro amarillo podía volar y cantar. La rana de tres ojos, cuando saltaba, a todas partes miraba. Y Monstruo azul, que con sus largos brazos, daba los mejores abrazos. Reían y jugaban todo el día. Y por la noche, cada uno dormía en su casa. Monstruo rosa en este lugar se quedó a vivir y era muy feliz. Colorín y colorado, el cuento del monstruo rosa ha terminado.